Señor Dios que me nace en los cielos estamos agradecidos en primer lugar por el don de la vida la salud, en esta hora Señor te pido que tú puedas cuidar a cada alumno que presente en esta clase, como aquellos que por algún motivo no van a estar junto a nosotros que tu pasto bendición esté con ellos protégelos junto a sus seres queridos y que nada más lo suceda Señor te pido también que nos des sabiduría e inteligencia para comprender las materias que tenemos que aprender a través del internet, sabemos que no es lo mismo pero queremos que cada uno pueda participar de la mejor forma posible y pueda sacar adelante sus clases también Señor, que tu pasto bendición nos acompañe de siempre, te lo pido en santo nombre Cristo Jesús, Amén Bien jóvenes vamos a dar inicio a la clase ¿verdad? afortunadamente nosotros tenemos un tema bastante contingente que estamos estudiando que nos sirve para conocer la organización política económica, social de nuestro país ¿ya? por lo tanto hoy en día en medio de esta pandemia que estamos viviendo hay algunos conceptos que aparecen y que deberíamos nosotros manejar y conocer ¿ya? por eso que yo a usted le envío algunos conceptos claves que deberían desarrollar de la unidad número uno ¿ya? para que se hagan una idea la unidad número uno va a terminar el 5 de junio ¿ya? la unidad número uno el 5 de junio eso nos quita mérito que aquellos alumnos que están preparándose para la prueba PSU de historia vayan tomando otras unidades de estudio de otros años de su preuniversitario en fin para que vayan ganando tiempo ¿ya? ganando tiempo y no nos quedemos solamente en la unidad uno de cuarto medio sino que podamos avanzar en otras áreas del conocimiento de la historia y de la geografía primero tener claro que hay algunas temáticas que sí o sí van a salir en la prueba de selección universitaria de historia que ustedes ya deberían tener claro todos los alumnos que van a dar la prueba de historia y enfocarse en esas temáticas principalmente que creo que son como cuatro temáticas enfocarse en esas temáticas ¿ya? y tratar de de avanzar en todo lo que es la PSU propiamente tal ¿ya? yo sé que seguramente en matemática en lenguaje ya lo están haciendo lo van a hacer ¿ya? pero en historia que es como el tercer cuarto ramo que en jerarquía ustedes lo van a tener que hacer por cuenta propia pero por eso tienen que estar muy atentos a la información muy atentos a las temáticas de la PSU de historia y enfocarse en ese en ese dominio en esa en esa temática propiamente tal e investigar lo que más puedan ya sea con los textos de estudio o ya sea con con lo que ustedes encuentran en línea por ejemplo yo aprendo yo aprendo en línea es es bien bueno yo he revisado un poco la plataforma yo aprendo ya de un saludo ahí a mi amigo ahí a la izquierda arriba Alexis Sánchez creo yo ¿no? no casi casi ya a Ruth también la saludo a todos ya estar atentos ¿verdad? a los contenidos de historia ya aquí jóvenes con este tema de la pandemia nosotros tenemos que ser autodidactos hay que ser autodidactos en historia PSU hay que ser autodidactos en las ciencias PSU hay que ser autodidactos en las matemáticas PSU hay que ser autodidactos en el lenguaje PSU no podemos nosotros hacer la clase tal cual como nos gustaría hacerla frente a ustedes en la sala de clase por lo tanto nosotros acá sabemos que estamos haciendo un aporte importante al aprendizaje pero no es el 100% quizás podemos abarcar un 60% un 70% de un esfuerzo porque ustedes prácticamente casi no pueden hacer consultas bueno vean todos los medios que tengan a su disposición ya sea a través de los textos de estudio o a través del internet o del mineto todo lo que a ustedes les interesa desde el punto de vista académico ya no hay límite ya usted alumno de cuarto medio no tiene límites para el lenguaje para la matemática para la ciencia para la historia para para toda la asignatura usted no tiene ningún límite ya por lo tanto vaya usted investigando y aquellos alumnos que se van a dedicar a otra área del conocimiento en la enseñanza superior también investiguen el tema del arte de la música también hay información al respecto ya sea a través de la universidad a través de los institutos a través de 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 la misma de los mismos preuniversitarios ustedes pueden averiguar e investigar no se queden con lo que el profesor le enseñe en lenguaje o el profesor le enseñe en historia sino que ustedes vayan un poco más ya vayan unos dos tres pasos más adelante ya esa es la idea ese es mi consejo ya será autodidacta ya traten de buscar la mayor información que puedan tener el mayor conocimiento posible y trabajar no es cierto la PCU de la mejor forma posible y también los que se van a dedicar a otras áreas la área artística la área de la música también ustedes tienen posibilidades de investigación y buscar en internet ya y a través como les digo a través de la universidad de los institutos de las academias de los preuniversitarios que también entregan información al respecto ya les doy ese consejo a modo de que ustedes tengan en consideración ya muy bien hoy día vamos a trabajar un tema que está muy relacionado con lo que es la constitución con lo que son nuestros derechos nuestros deberes y ese concepto es el Estado de Derecho vamos a ver otras cosas más por supuesto a base de Estado de Derecho pero eso es más o menos con lo cual vamos a empezar la clase de hoy ya el Estado de Derecho y el objetivo de la clase es comprender la noción de Estado de Derecho o sea lo que significa el concepto o la expresión de Estado de Derecho ya que se aplica en Chile ya se aplica en nuestro país ya y sus implicancias para la preservación preservación o conservación ¿no es cierto? y profundización de la democracia recuerden que el concepto clave para nosotros es democracia ¿ya? de ahí participa todo de ahí empieza todo lo que es la materia de la unidad número uno ¿por qué? porque estamos hablando de nuestro Estado estamos hablando de nuestra nación estamos hablando de nuestra constitución estamos hablando de nuestra organización política económica social cultural religiosa ¿verdad? y queremos empezar por el Estado de Derecho ¿qué es para usted el Estado de Derecho? usted puede abrir el micrófono y decir yo creo que el Estado de Derecho es de esto ¿tiene alguna idea de lo que es el Estado de Derecho? siempre nosotros hablamos del Estado de Derecho hoy en día cuando un político aparece en la televisión dice estamos en un Estado de Derecho ¿alguien tiene una idea de lo que significa el Estado de Derecho? ¿alguien me podría ayudar? mire no importa si nos equivocamos porque podemos de la equivocación aprendemos ¿ya? no hay aprendizaje sin equivocación ¿qué es para usted el Estado de Derecho? una idea una idea vaga no sé es Polet Alexander Pino si me puede ayudar Catalina Alexis ¿me puede ayudar alguno de ustedes en eso? vamos Alexis usted tiene cara de atreverse ¿qué es para usted el Estado de Derecho? una idea solamente una idea no importa si nos equivocamos ¿ya? ¿sabes? por lo que tenía entendido era como lo que está regido por la ley o sea como actividades que están bajo el poder de la ley muy bien claro exactamente ¿quién habló? ¿quién comunicó? bien Alexis ya ¿alguien tiene otra idea? vamos bien vamos bien ¿ya? el Estado de Derecho es para todos ¿un modelo de orden? ¿Costanza Valdivia? ¿un modelo de orden para un país? ¿cómo? ¿un modelo de orden para un país? muy bien un modelo de orden para el país muy bien un modelo de orden para el país excelente vamos bien con esas definiciones vamos bien con esos conceptos porque ya ustedes tienen la idea más o menos cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho bueno el Estado de Derecho es tanto los gobernantes como los gobernados como ustedes decían ¿verdad? deben someterse a ciertas normas ¿ya? deben someterse ¿verdad? a a las normas fundamentales y obligatorias que se establecen en la constitución es decir tanto el gobernado ¿verdad? tanto el gobernado como el gobernante se somete a la misma ley a la misma norma a las mismas obligaciones ¿verdad? por lo tanto nosotros estamos sometidos bajo la ley ¿ya? la ley es la que manda la ley es la que organiza ¿ya? vamos hay un esquema que ustedes deberían tener en consideración yo acabo de estar haciendo una clase en primero medio y hablé de la revolución francesa hablé de la independencia de los Estados Unidos y hablé del pensamiento ilustrado ¿ya? para los futuros estudiantes de historia para los futuros estudiantes de PSU historia usted tiene que comenzar de la idea de que el siglo XVIII es el siglo de las luces por lo tanto ahí está ¿no es cierto? todo el proceso que llevó adelante estos grandes pensadores como fueron Voltaire Montesquieu Rousseau ¿verdad? ellos llevaron ideas importantes adelante como son los principios de la libertad de la igualdad de la soberanía popular en fin de la fraternidad de los pueblos ¿verdad? porque ellos estaban luchando contra una monarquía absoluta y de hecho lo que viene después de la monarquía absoluta es el proceso de independencia de las colonias hispanohamericanas y ahí nosotros hablamos de la etapa del proceso de independencia de Chile hablamos de los factores que influyeron en el proceso de independencia y así sucesivamente ¿ya? y llegamos después ¿no es cierto? todo esto después apoyado por la idea del liberalismo el liberalismo se basa ¿no es cierto? en la igualdad se basa en la participación se basa en la igualdad se basa en la oportunidad en el individualismo el liberalismo busca obviamente mayores libertades mayor participación mayor igualdad y así vamos dejando de lado lo que es la monarquía absoluta y nos vamos introduciendo lo que es la república ¿cuál es la diferencia entre una monarquía absoluta y una república? es que la monarquía absoluta no permite la participación ¿ya? y somos la calidad nuestra es la calidad de súbditos en cambio en una república nosotros somos ciudadanos y el ciudadano participa el ciudadano elige y también es elegido esa es la gran diferencia entre monarquía absoluta y república entonces todo este pensamiento liberal luchó durante el siglo XIX para poder llegar adelante ¿no es cierto? llevar adelante las ideas liberales ¿no es cierto? y poder conformar una república propiamente tal y tener mayor participación ciudadana y que el concepto ciudadano realmente tuviera significado ¿ya? significado en lo político en lo económico en lo social en lo cultural en lo religioso en todo ¿verdad? no fue una tarea fácil porque tuvimos que enfrentar una serie de oleadas revolucionarias del año 1920 1930 1948 1830 1848 1820 son las revoluciones de las oleadas liberales ¿verdad? que buscan obviamente llegar a una república propiamente tal ¿ya? y en el siglo XIX se habla de un estado de derecho liberal un estado de derecho liberal que obviamente se fue forjando durante el siglo XIX después del proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas comienza obviamente todo este proceso de buscar ¿no es cierto? una identidad de formar un estado o nación en función del liberalismo mayores libertades ¿ya? frente al conservadurismo ¿ya? o frente a la monarquía absoluta ¿ya? y eso se logra a través del tiempo especialmente en el siglo XIX y es así como llegamos a los principios a los principios del siglo XIX ¿ya? estoy en la página 21 si ustedes quieren investigar ¿ya? en la página 21 para que trabajen ¿ya? decimos que allí existen dos principios supremacía de las ideas individualistas y democráticas ¿ya? el liberalismo apunta mucho a lo individual ¿ya? a la persona lo que la persona puede hacer ¿ya? recuerden que los grandes liberales generalmente eran gente de la burguesía grandes comerciantes grandes banqueros que lo que querían era independizarse de la monarquía o del rey para poder llevar adelante su empresa su negocio ¿ya? por lo tanto es como individualista ¿ya? esos principios ¿qué más? es democrática porque igual busca la participación de la persona del ciudadano ¿ya? no es un súbdito es un ciudadano que puede participar puede elegir y puede ser elegido ¿ya? ocupar cargos públicos que también es lo que buscábamos ocupar cargos públicos ¿ya? y después está en la idea central del liberalismo que tiene que ver con la división de las funciones públicas o división de los poderes es decir que los tres poderes del estado estén separados el legislativo el ejecutivo el judicial estén por separado ¿ya? que no estén en manos de una sola persona que lo que pasaba con la monarquía que el monarca hacía y deshacía ¿verdad? muy bien la importancia de la representación popular en las leyes es decir que las leyes sean el resultado de la participación de todos los ciudadanos no de un grupo o no de algunas personas o de un grupo reducido de personas o de una persona sino que sea la participación de la mayoría ¿ya? eso también busca lo cierto el liberalismo del siglo XIX ¿ya? acuérdense está hablando de 1830 1840 1870 ¿ya? cuando comienza a formarse la república recuerden ustedes que la unificación alemana-italiana la tienen en 1870 1871 por lo tanto estamos todavía en el proceso del siglo XIX incluso todavía Estados Unidos no había abolido la esclavitud cuando ya nuestro país lo había hecho durante el gobierno de Ramón Freire ya había abolido la esclavitud Estados Unidos todavía no abolía la esclavitud y se estaba formando recién Italia recién estaba se estaba formando el estado alemán ¿ya? unificación italiana unificación alemana pero ya afortunadamente la segunda mitad del siglo XIX tenemos la abolición de la esclavitud ¿verdad? después de la guerra civil en Estados Unidos entre los del norte y los del sur finalmente ganan los del norte que estaban por abolir la esclavitud y por darle un sentido más industrializador a lo que era Estados Unidos lo del sur está indicado más lo que era la agricultura ¿verdad? porque ellos tenían la mano de obra barata la mano esclava pero eso terminó con la guerra civil ¿verdad? de los Estados Unidos ¿ya? a fin en la segunda mitad del siglo XIX ¿ya? la función legislativa se ejerce con pleno respeto a la garantía de libertades individuales ¿ya? es decir para legislar hay que considerar la libertad individual de las personas ¿ya? no es solamente legislar para un grupito ¿ya? o sin considerar la libertad sino que si yo elegirlo y yo hago las leyes tengo que considerar la libertad ¿ya? de las personas ¿ya? respeto entonces y garantía ¿verdad? a la libertad individual ¿ya? esa es la característica del liberalismo del siglo XIX pero vamos al Estado Social de Derecho del siglo XX hacia la actualidad siglo XXI dice incorpora las funciones estatales a la protección efectiva de los derechos económicos y sociales de la población es decir ¿cuál es la diferencia entre el Estado Liberal el Estado de Derecho Liberal y el Estado de Derecho eh social del siglo XX es que en la primera no hay participación mayoritariamente del Estado o el Estado solamente observa no participa mayormente en cambio el Estado Social de Derecho del siglo XX que corresponde a la actualidad ¿ya? si el Estado interviene hay una participación del Estado ¿ya? e incorpora las funciones estatales la protección efectiva de los derechos económicos sociales de la población es decir se preocupa por el conjunto de la población ¿ya? el liberalismo propiamente tal se preocupa más de lo individual ¿ya? pero acá en el Estado Social de Derecho hay una preocupación por toda la población ¿ya? es lo que está pasando hoy en día en nuestro país ¿ya? el presidente está preocupado de toda la población ¿ya? el poder legislativo está preocupado de toda la población y están sacando leyes en razón al salario ¿no es cierto? de emergencia y todo aquello en función de toda la población no solamente de algunos ¿verdad? obviamente todo basado en lo que es la ficha de protección social y lo que es el tema de la cesantía quienes quedaron sin trabajo quienes quedaron sin trabajo todo aquello influye ¿verdad? entonces ya estamos preocupados del conjunto de la población eso sucede ¿no es cierto? con este nuevo concepto de Estado Social de Derecho ¿ya? busca compatibilizar los derechos del catálogo liberal libertad individual con los derechos económicos y sociales es decir los liberales apuntaban más que nada a la podríamos decir a la libertad individual pero acá ¿no es cierto? en el siglo XX el Estado Social busca o social el derecho social del Estado busca proteger a toda la población en su conjunto ¿ya? ¿qué más? el Estado pasa a una actividad intervención en el mundo social ¿ya? es decir el Estado se preocupa por lo que está pasando en la sociedad ¿ya? no es solamente un sector sino que de toda la población ¿ya? ¿qué más? por ejemplo en la seguridad social las pensiones el subsidio ¿verdad? desempleo entre otras todas esas cosas el Estado se tiene que preocupar no puede mantenerse al margen ¿ya? por lo tanto ya no es solamente el individualismo del siglo XIX del liberalismo sino que ahora es la incorporación del Estado y la supervisión del Estado y el apoyo del Estado a través de subsidios ¿verdad? hacia la población en su conjunto ¿verdad? si lo vemos en el caso de nuestro país son un Estado subsidiario subsidia a la educación subsidia a la salud subsidia a todo ¿verdad? entrega un aporte económico para que usted yo ¿verdad? tengamos un libro en el cual basarnos nuestras materias nuestros contenidos en algunos casos de colegios que en el caso nuestro es gratuito ¿verdad? por el hecho que hay una intervención del Estado el Estado aporta para que nosotros podamos educarnos de forma gratuita en fin y así sucesivamente hay un Estado subsidiario entrega una parte un subsidio para que esto pueda funcionar y lo mismo pasa con el transporte público el Transantiago también tiene un subsidio ¿ya? suba gente o no suba el Transantiago va a ganar igual ¿ya? porque obviamente hay un acuerdo de un Estado subsidiario que está preocupado de aquello ¿ya? ¿qué más? hay una fusión entre el área pública y privada del derecho por ejemplo el Estado pasa a regular los requisitos del contrato laboral ¿ya? por ejemplo si usted firma un contrato laboral ya no es solamente un asunto entre usted y el empleador el Estado también interviene a través de la inspección del trabajo y el Estado también tiene que reguardar los derechos como trabajador y también vigila que el empleador cumpla con lo que está establecido en el contrato laboral ¿ya? por lo tanto hay una intervención por eso que existe la inspección del trabajo ¿verdad? para si usted tiene un problema con su empleador usted va a la inspección del trabajo deja la constancia para la denuncia y el Estado tiene que preocuparse por lo tanto hay una intervención del Estado en la parte social en la parte económica en el contrato laboral está interviniendo ¿ya? ¿qué más? antiguamente en la República en el Estado de Derecho Liberal eso era solamente un contrato entre el empleador y usted y si un empleador que determina alguna cosa era problema el empleador usted no tenía nadie que lo defendiera en cambio ahora sí ahora sí hay algunas leyes que lo pueden respaldar hay un seguro hay un subsidio que a usted lo protege ¿verdad? muy bien por lo tanto hoy en día las partes contratantes obviamente hablando del contrato laboral el contrato de trabajo ambas tienen responsabilidad frente frente a la ley ¿ya? el empleador tiene responsabilidad frente a la ley y frente al Estado y sus instituciones y el trabajador también cumplir con sus obligaciones ¿verdad? por eso que yo en este momento que estamos en pandemia estoy haciendo clases ¿verdad? ¿ya? es parte ¿no es cierto? de la responsabilidad laboral ¿ya? ¿qué más? ya bien eso es más o menos el Estado de Derecho en palabras simples el Estado de Derecho significa que el gobernador y el gobernado están sometidos a la misma ley a los mismos requisitos a la misma constitución a los mismos deberes a los mismos derechos no tendremos por qué ser distintos unos de otros ¿ya? no es que porque yo sea gobernador tengo más tengo más poder o tengo más libertades no todo lo contrario el gobernador tiene la misma o más responsabilidad que el gobernador ¿ya? y tiene que dar cuenta ¿verdad? ante la ley ¿ya? por lo tanto todo 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 organismo del Estado también tiene obligaciones frente a la ley ¿ya? o sea los organismos del Estado son los que tienen que dar el ejemplo en cumplir con sus obligaciones ante la ley ante la constitución ante lo que la constitución establece la infracción la infracción o sea lo que no se hace ¿ya? o regredir la ley dice la infracción de esta norma genera la responsabilidad y sanciones que determine la ley ¿ya? todos estamos bajo la ley ¿verdad? de alguna forma en el Estado de Derecho por lo tanto los que tienen que dar el ejemplo en primer lugar son los organismos del Estado son los que tienen que funcionar bien hacer el trabajo bien ¿ya? o de lo contrario pueden recibir sanciones que están establecidas ¿verdad? muy bien todo lo que nosotros hacemos bajo la ley obviamente corresponde al mundo legal estamos estamos en la legalidad podríamos decir ¿ya? y la constitución lo respalda ¿ya? todo lo que la constitución permite que usted haga lo puede hacer ¿ya? y eso está en el marco de la legalidad nosotros estamos funcionando en el marco de la legalidad ahora hay que ver que si esta el origen de esta constitución también que si esta constitución tiene ciertas características que favorecen nos favorecen también en la aplicación de esto obviamente podemos nosotros ya entrar al arma fino y decir bueno ¿será que la constitución de 1980 es tan igualitaria permite la participación o será que la constitución de los 80 necesita un cambio o necesita una nueva constitución son temas contingentes que estamos viendo en este momento ¿verdad? ¿ya? pero más adelante vamos nosotros a ver algunos principios también que son importantes en el quehacer político del país ¿ya? probidad y transparencia son dos conceptos que yo les invito a que ustedes los busquen ¿ya? hoy día los vamos a trabajar en la clase pero me interesaría que ustedes los buscaran probidad y transparencia probidad con B larga y transparencia ¿ya? otro principio que nosotros debemos tener en consideración ¿ya? ¿ya? es decir si yo soy parte de estos organismos del Estado tengo que tener claro qué es la probidad y qué es la transparencia tengo que tener claro qué me exige la probidad qué me exige la providencia la transparencia perdón probidad y transparencia son dos conceptos que no son tan antiguos sino que se han incorporado últimamente con el correr del tiempo a través de los gobiernos democráticos ¿verdad? que se han desarrollado en las últimas décadas en nuestro país ¿no? probidad y transparencia vamos por partes ¿verdad? el ejercicio de las funciones públicas mire el ejercicio de las funciones públicas dice obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones ¿ya? es decir cada funcionario público tiene que hacer su trabajo de tal forma que esté dentro de lo que es la probidad si usted ya encontró la palabra probidad yo se la voy a explicar acá de acuerdo a lo que tenemos en la página 23 23 probidad de principio de probidad es un principio general de la administración pública es un principio general de la administración pública si alguien va a estudiar administración pública tiene que tener claro esto el próximo año ¿ya? tiene que tener claro es un principio general de la administración pública que implica una conducta funcionaria una conducta como funcionario público mire moralmente intachable o sea que no haya ninguna mancha en su hoja de vida y en su accionario en su proceder ¿ya? y dice a continuación y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo una entrega honesta y sí y leal al desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre el privado interés público por sobre el privado no están quedando nueve minutos ¿ya? interés público por sobre el privado mire que importante usted quiere ser parte de perdón chula se me fue me escuchan jóvenes ¿no? si lo escuchamos si lo escuchamos profe no no jue ¿pueden escuchar? ¿me escuchan? sí ya si no me ven no importa ¿ya? entonces ahí algo pasó en la parte tecnológica algo moví que no te debe quedar movido ¿ya? entonces mire usted tiene que preeminencia del interés público sobre el privado ¿ya? es decir usted se entrega al poder público ¿ya? y tiene que cumplir para el poder público para la administración pública no sus intereses privados ¿ya? si usted entra a los intereses privados y deja de lado lo público obviamente usted no es un buen funcionario público es un funcionario público corrupto y que no debería estar ocupando un cargo público menos en la administración del estado ¿ya? eso tiene que quedar muy claro ¿ya? porque algunos de ustedes pueden estar en la administración pública algunos años más ¿verdad? o estudiar administración pública o ocupar un cargo público ¿ya? entonces aquí no interesa no es el interés privado sino que es el interés público ¿ya? usted se debe a la población se debe al estado se debe a un cumplimiento moralmente intachable ¿ya? no puede caer en la corrupción ¿ya? muy bien y vamos viendo después hay una ley de transparencia también ¿ya? por ejemplo las rentas de los funcionarios públicos tienen que ser transparentes ¿ya? ¿cuánto gana un ministro? ¿cuánto gana un diputado? ¿cuánto gana el presidente? ¿qué es lo que es la dieta parlamentaria? ¿cuánta dieta parlamentaria le corresponde a los diputados? los senadores todo eso tiene que estar registrado tiene que haber una transparencia ¿ya? no podemos nosotros mantener información oculta tenemos que tener información clara y nuestras autoridades nosotros tenemos que ver por ejemplo si si Alexis llegó con un con una con una cantidad de dinero al cargo de senador diputado formado que llegó con con una base de de 40 millones y cuando termina su cargo sale con mil millones estamos mal algo pasó ahí Alexis ¿ya? en el camino entonces es importante que usted declare su renta declare su patrimonio lo que usted tiene cuando ingresó y lo que usted tiene cuando va a salir del cargo ¿ya? porque no es normal si sacamos la cuenta a lo mejor no le alcanza entonces algo pasó en el camino ¿ya? y usted notó una no practicó el principio de probidad o de conducta intachable ¿ya? se fue para otro lado ¿ya? se convirtió en un corrupto ¿ya? pero aquella persona que entró con 20 millones a la administración pública y sale con un patrimonio de de 20 millones más no sé estaría como dentro de lo normal pero si usted sale con 100 millones más o 200 millones más estaría dentro de lo anormal ¿ya? entonces ahí ya viene todo un juicio a su a su a su labor como funcionario público ¿ya? muy bien dice esta norma también además dice esta norma establece también el principio de transparencia que deben respetar los funcionarios del Estado salvo en los casos que por la ley de cuoron calificados establezcan la reserva o secreto en los casos explícitamente señalados por la Constitución son públicos los actos y resoluciones del órgano del Estado así como fundamentos y los fundamentos y los procedimientos que utilicen sin embargo son una ley de cuoron calificada por establecer la reserva de secretos de aquellos o estos cuando la publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos los derechos de las personas la seguridad de la nación o el interés nacional ¿ya? debe existir una transparencia en todo en todo lo que el Estado haga en todo lo que los funcionarios públicos hagan ¿ya? pero hay algunas materias que son de reserva por ejemplo aquellas materias que nos pueden afectar como país ¿ya? como información secreta podríamos decir nosotros y que no que el interés es importante que otras naciones vecinas no la conozcan ¿ya? esos son asuntos de reserva ¿ya? que solamente la manejan un grupo reducido de personas ¿ya? ahí se cumple ¿verdad? se cumple podríamos decir la falta de transparencia porque es necesario ¿ya? está la seguridad del Estado está la privacidad de las personas en fin hay otros intereses superiores por eso que no se informan pero en general la transparencia es para todos especialmente para los que trabajan en los órganos del Estado ¿ya? muy bien bueno hay dos tipos de transparencia una es la transparencia activa ¿ya? dice en cuanto existe la obligación de los organismos estatales de hacer público todos sus actos y documentos ¿ya? hay una transparencia activa todos los es una obligación que tienen los organismos del Estado de publicar de dar a conocer a la opinión pública todos sus actos y documentos no puede estar eso oculto escrito o en un archivador y oculto en una bóveda no tiene que estar expuesto a todos y existe la transparencia pasiva ¿ya? otorgando el derecho a toda persona a solicitar información de cualquier institución pública la que tendrá a su vez el deber de entregarla salvo en algunos casos excepcionales conocimos como causales de reserva hay algunas cosas que son causales de reserva por lo que señalé anteriormente porque puede estar involucrada ¿no es cierto? la privacidad de una persona o puede estar involucrada algún bien del Estado o puede estar a haber información que es privilegiada y secreta ¿verdad? que solamente se puede manejar un grupo reducido de personas para el cuidado ¿no es cierto? de la nación de una institución en fin ¿ya? pero en general se tiene que informar ¿ya? la paciencia otorgando al derecho a toda persona a solicitar información de cualquier institución pública la que tendrá el deber de entregarla toda institución pública tiene que entregar información a cualquier persona que la solicite ¿ya? la solicite Joan la solicite Alexis Pedro esa información se tiene que entregar ¿ya? a no ser que sea materia de reserva ¿ya? ¿está claro hasta aquí chiquillos? ¿sí? háganme así con el dedito por último hacer ¿ya? estamos bien ¿se entiende? ¿ya? esto está todo en el marco de la responsabilidad y la legalidad si usted quiere ser funcionario público tiene que ser tener una conducta moralmente intachable y practicar la transparencia estar dispuesto a ser un funcionario con todos sus bienes con todos sus recursos transparentemente expuestos cosas que nadie tenga que decir nada de usted ¿ya? muy bien ya y existe la ley de cuero calificado son aquellos son leyes que para ser aprobadas modificadas derogadas requieren la mayoría absoluta 50% más 1 ya esa es la ley de cuero calificado 50% más 1 o sea son leyes importantes que no podemos con un 2% con un 3% con un 20% con un 40% sino que mínimo 50% más 1 para que sean aprobadas o rechazadas en fin ¿ya? eso es importante porque hay leyes que son tan importantes que nosotros no podemos decir que con un 2% con un 3% la vamos a aprobar o rechazar eso requiere ¿no es cierto? para su modificación mayor porcentaje muy bien ya por ejemplo la libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo la conducta terrorista el consejo nacional de televisión la ley de transparencia todas esas eso requieren cuero calificado 50% más 1 ¿ya? 50% más 1 eso se llama ley de quórum calificado ¿ya? porque son tan importantes que no podemos dos personas ponernos de acuerdo dos diputados senadores ah ya bueno ya ahora la vamos a cambiar la vamos a modificar no, no es así ¿ya? se requiere obviamente que más de la mitad esté de acuerdo ¿ya? y ahí tenemos el tema de la libertad de opinión o ejercicio o información del periodismo ¿ya? que siempre lo que está en tela de juicio a veces cuando ahora los periodistas tratan de captar la información y estar cercano a lo que es la información propiamente tal que su obligación transmitirla a veces tiene el problema ¿ya? y ahí ¿qué hacen los periodistas? recurren ¿no es cierto? a la ley de a la ley de información y ejercicio del periodismo bien jóvenes estamos llegando al término de la clase se nos pasó rápidamente el tiempo ¿ya? vayan desarrollando su guía vayan desarrollando su trabajo voy a ver cuántas personas más o menos tenemos hoy día 26 muy bien muy bien los felicito ahí mando saludos a todos a Catalina Pavés a Cami a Mati Vega a Jeremy a Montserrat Isidora Sebastián Armazabra Costanza Valdivia Vale Ortega Alexander Pino ya Joan y Ruth Rodríguez los saluda ¿ah? los saluda a Alex saludos para todos chiquillos que Dios los bendiga grandemente y que tengan una buena tarde un buen día que Dios los pueda acompañar lo importante es cuidarse lo más importante es que Dios los cuide en todo y ustedes también tienen que poner conmigo